y volvemos aquí a la serie survival que estamos con mats que acaba de unirse como han podido ver salud a mats y quería decirles que y quería decirles que ayer he hecho el vídeo de mi canal más largo bueno del canal no de todo youtube obviamente que en mi canal hace vídeos como desde lo máximo era 16 minutos pero ahora hice uno de 27 bueno contando la intro y hoy bueno como antes fuimos en la fortaleza del nether ahora saldremos por la noche a cazar endermans vamos a ir a cazar endermans porque ustedes saben que necesitamos cazar endermans los necesitamos porque necesitamos para ir al nether digo para el aren así podremos terminar el juego de menta y tener el huevo del dragón y este mundo obvio nunca lo destruiré digo este mundo nunca me lo destruiré obviamente ah es verdad si recuerdan en el de encontrando la fortaleza o en el de ayer no me acuerdo cual había espada encontramos espadas de nether que eran espadas de piedra y estas eran especiales porque tenían efecto de wither necesitamos otra para que no se nos gasten ahora ahora hay que ir abajo me voy a cazar endermans porque por la noche en el desierto hay muchos endermans en el desierto porque en el desierto pero en que desierto me hago tepea a ti oh no ya no lo encontré endermans ay no me han roto el escudo ¡Oh, espera! ¡No le voy a sacar nada! Creo que se pelean A ver, hay que dejar que se peleen los esqueletos Sí, así que se peleen Así se van peleando A ver si dejó un disco de música No, no dejaron un disco de música Bueno gente de Youtube, vamos a buscar Endermans A ver Por aquí había un desierto Así que hay que buscar Bueno, aunque ya no tengamos escudos, hay que buscar A ver Sí, aquí hay un desierto Recuerden, por la noche salen muchos Enderman en el desierto Bueno, no tantos como en el, pero sí salen A ver Busquemos Me pegó una, un vaina Ah, se me olvidó Se me olvidó Hay un templo del desierto No me acuerdo si ese ya lo había visto o no Ah no, ese ya lo había visto Ese ya lo vi A ver Ahí hay un Enderman Pero voy a tocar Enderman A ver A ver A ver Enderman Enderman Sí A ver Enderpelle Enderpelle Ya A ver Creo que A ver A ver No, no hay Enderpelle A ver, ahora Busquemos más No, ya no voy a dormir hasta encontrar otro Bueno, vamos Bueno, en el video de ayer ya saben que Ya saben que Como dije antes Que ya habíamos hecho un video de 20 minutos 27 en realidad Que nunca se había hecho en mi canal Así que entonces voy a Así que entonces vamos a ver si se puede hacer más largo Bueno A parecer este es el único Enderman Ahí, ¿dónde están? Ya voy Voy a encontrar otro Ahí, ok Lo buscaré la siguiente noche, ok Después se intenta No Esto No, en vez Voy a hacerle Toda noche despierto buscando a Enderman Bueno, esa es la aldea del distrito de antes Que pasó en mi video anterior Esa es la aldea del distrito de siempre A ver Ojalá haya más Endermans Porque ya no veo nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, de Maya encantada Hay una forma de tener toda la armadura de un zombie Así sin pegarle Deben llevarlo al agua Porque se vuelve un zombie ahogado Y suelta las cosas Oh, una de estas de agua El desierto Pero necesitamos No me atarde Bueno Bueno, mejor Ya me voy a dormir a la casa Porque ya no encuentro Ni siquiera Ni un Enderman Los Enderman Son muy escurridizos Tal vez haya más en la noche Siguiente Según yo Eh, ¿por qué? Ma, ¿por qué? ¿Por qué lo has hecho? Porque no venías Ay, está lloviendo Justo Bueno, yo ya Bueno, yo ya Mandé uno Pero no tiene Ender Pell Bueno, hay que ver los cultivos Porque la lluvia le es bueno A ver Sí, hay calabazas creciendo muy bien También hay mucho trigo Zanahorias Caña de azúcar Y algas Bueno, me... Ah, no pensé que una novia te ha sido Bueno, me voy a casa Esperen Lo muevo aquí En este Esto para grabar Mads, ¿crees que hoy superemos Los minutos del video de ayer? Que ya fueron 27 A ver Bueno Mads, ¿dónde estás? ¿Estás en casa? Sí, pero no vayas a verme ¿Por qué la destruyes? Ah, si no saben Esa es la casa del perrito De Max Bueno, voy a... Nether Nether, Nether, Nether Ya estoy yendo Luego pondré puertas aquí Bueno, iré a la fortaleza Esta vez sí voy a grabar Cómo voy a la fortaleza A ver En mi video anterior De... Escapando a los Pigman Ah, es... Como saben En mi video anterior Aquí había un Enderman En el Nether Y así que tuve que Perseguirlo ¿Por qué? ¿Se quema eso? ¿What? Ah, no Pensé que era una pared Pero tampoco así Normal No, como en Minecraft En la versión 1.16 Que es la de La Nether Update Que hay fuego azul Ah, y si recuerdan Tengo estos ladrillos Para que recordemos Para recordar Cómo Habíamos ido al Nether A ver Listo A ver El objetivo de este video Era Encontrar más Endermans Pero no había más Endermans Así que entonces Por eso no Bueno, al menos Sabemos el caminito A ver A ver Sube Sigue subiendo Vamos a la fortaleza De aquí Tan, tan A ver Hay que encontrar Un esqueleto Wither Para Tener cabeza De Wither Sigamos las antorchas Que puse antes A ver Vamos por aquí Nunca he visto esto Leo Ahí Un Blaze Un Blaze A ver Que eletto O verrugas Genial Por favor Que no haya más Big Man Ay, qué bueno Mmm Llevémonos Todo esto Nos lo llevamos Ay Qué miedo Me espanté A ver A ver A ver A ver Le cojamos más Esto será para cultivos de casa Y también Y también para La Esta El estante A ver A ver A ver A ver A ver Qué hay más aquí Un cofre Un cofre Un cofre Otro cofre Otro cofre A ver A ver Me lo quedo todo Mats Basta tener un caballo Puedes tener un caballo Encontrar una montura Y una armadura De oro De caballo Y una Pechera de oro Ah Pensé que iba a haber diamantes Así que conseguí el primer diamante Ay no A ver A ver Ay Hay otra espada A ver Qué debo dejar A ver Qué debo dejar A ver Ay no quiero dejar nada A ver A ver Un cofre Lo dejo aquí Y dejaré Cosas que ya no necesito Cosas de cuerda Cuerda de oro No necesito De cuerda sí A ver Pensé que ahí iba a haber diamantes Ay no hay nada ¿Cuántas monturas hay? A ver A ver Monturas creo que ya tengo Suficientes Oye más Otro que ya debo volver Yo quería encontrar diamantes A ver Oh genial Otro cofre Otro No hay diamante ¿En serio? Dejo esto Un gote de oro Un gote A ver Entonces No hay nada Ay Esta Esta fortaleza No tiene Cofre de condimante Y esta bolsa No tiene Papitas Ya Deja las papitas 16 minutos Bueno Intentaremos Buscar de nuevo Endermans Después de Estar aquí Un cubo de mágima Un cubo de mágima No A ver Vamos Vamos Oh Calavera Wither Calavera Wither Esto fuera Oh my god Primera Calavera Wither Genial Volvamos 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 Genial Esto es genial Las antochas What? ¿Dónde está? Pues yo me perdí A ver Está cerca De los spawners Aquí Aquí está Genial La primera calavera A ver Vamos Volvamos A casa A ver Entonces Aquí Intentando Volver A casa Con una calavera Wither Bueno Aunque no podemos ir Con el dragoncito Podemos Tener La estrella Del Nede A ver A ver Y así Tener un faro Para estar preparados Para Luchar contra El dragon A ver Aquí hay que tener Cuidado Luego Luego voy a hacer Una Una pared Para que no nos caigamos A ver Lento Hay que ir lento Listo También También por este puente También hay que ir Por este puente Ahí Vamos 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 Vámonos Vámonos a la casa Vámonos a la casa Porque no quiero perder esto No lo quiero perder Ay pensé que había algo Detrás de la calavera Así como De estos De Witherstorm Es Casi me caigo Casi me caigo Pensé que me iba a caer A la lava Ay A ver A ver Vamos Ok Super Cuidadoso A ver A ver A ver A ver Tratamos de volver A ver Volvemos Volvemos Si Genial Justo Justito A ver Endermans De ahora Endermans Endermans ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo pensé que era un esqueleto Con cuerpo de vaina Y yo como What A ver Vamos 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 Ay No sé por qué Pero en el cielo Vi como No sé Esperen Otro templo Enterrado Oculto Un templo Oculto En la mañana A ver Déjame escribir Las coordenadas A ver Oculto Oculto A ver A ver Fuera Templo Enterrado Ya no molete A ver A ver A ver Dieciséis Cuatro Cuatro Siete Tres Uno Dos Uno Listo Coordinadas Actividades Para volver a casa A casa A casa Este templo Hay que revisar Mañana Veintidós Minutos Bueno Eso es mucho Pero hay que volver Pero no tanto Como el video anterior A ver Si podemos hacerlo De media hora De treinta minutos A ver Volvamos Volvamos a casa Volvamos a casa La casa Del biberón Mi casa Es un biberón De bebé A ver Volvamos No entiendo Todavía Por qué Hizo Ah Ya me acordé Por qué Necesitan Que Desde ahí Yo me he hecho Una casa ¿Es en serio Zombies Ya Dejan de molestarme Bueno Bueno Vamos a poner A ver Es cierto Esperen A ver Espérenme Espérenme Como Max Ya no vive aquí Ya lo voy a cambiar Por algo más Trofeos A ver A ver A ver Listo Ahora habrá Trofeos aquí A ver Ahora Pongamos Pongamos La primera Calavera Guider Genial Una calavera Guider Yo nunca me había imaginado Encontrar una ¿Qué es el Max Ahí A ver ¿Ya he dormido Este Max? Paso Bueno Otra cosa Lo que hay que hacer Es Bueno Ya tenemos Una calavera Guider Encontramos Nanderman Ahora Como dije Bueno Antes Hay que tener Otro escudo Creo que ya me había hecho Una Ay Tiene que dejar Cosas A ver A ver A ver Se salió A ver A ver A ver Los siguientes Cultivos Yo me había hecho Otro escudo Yo no me acuerdo Con esto A ver A ver A mi cubo De agua Ah Se unió de nuevo Max A ver A ver Hola Max Hola Más fuerte Hola Fue genial Lo que pasó Tengo una calavera Wither ¿En serio? La primera Creo que lo pondré La miniatura Del vídeo ¿Hay otro esqueleto? ¿Es en serio? Ah Es cierto El libro de coordenadas Me ayudó Bueno Luego voy Era como Seis Algo Ahí no me acuerdo 16 40 Ay No me acuerdo A ver A ver ¿Quieres que vive a tu abuelta rosa? Este ¿Van de Max? ¿Quieres que vive a tu abuelta rosa? Obvio que quiero que mi oveja rosa viva Ah Y quería decirles que si se encuentra una oveja rosa Significa que tiene mucha suerte Porque es casi imposible que se les aparezca Eso pasa en los mundos de Minecraft Que si se les aparece Significa que tienen mucha suerte Ahora templo del desierto ¿Listo? A ver A ver A ver Listo Esmeralda Esmeralda Esmeraldita Ay no Libro de encantamientos Mata de noche Asombroso Hierro Hierro Armadura de caballo de diamante Genial Si super pro Mats Deberías Deberías Ir al desierto Más seguido Hay templos Muy buenos A ver A ver Déjame poner A ver A ver ¿Qué? ¿Cómo que el lobo se ahogó? ¿El lobo tuyo? Ah obvio No tengo lobo Eso pone en el chat Yo esperaba diamante O sea ya saben El mineral de diamante O solo un diamante 31 minutos Dura este video ahorita Mats ¿Es que ya se acabe el video? A ver A ver Ah es cierto La del desierto Tenía TNT Porque no me la lleve Bueno ¿Qué es esto? Porque hay lana Tierra aquí tiradas Ah mi oveja rosa Pensé que se había muerto A ver A ver Protección Y poder Genial Oye Luego me los pongo La armadura Sí Luego me los pongo Bueno Aquí acaba el video Si les gustó Dejen su like Y comentario Y nos vemos En el próximo Adiós Y nos vemos